Parecía imposible rebajar las tarifas de los bancos por el uso de los cajeros, hasta que Barguil lo logró. Parecía imposible que las minas de ferroníquel le devolvieran al país 35 mil millones de pesos, hasta que Barguil lo logró. Parecía imposible que los estudiantes de menos recursos fueran exentos de pagarle intereses al ICTEX, hasta que Barguil lo logró. Parecía imposible que la gente pudiera pagar sus créditos bancarios de forma anticipada sin intereses, hasta que Barguil lo logró. Hoy parece imposible que los celulares no tengan cláusulas de permanencia, que haya una amnistía a los pequeños campesinos deudores del banco agrario, que el cemento baje sus precios en beneficio de los más pobres, sin embargo, conociendo a Barguil lo va a lograr. Barguil no conoce imposibles cuando se trata de defender tu bolsillo. Vote David Barguil. Cámara, Partido Conservador 101.